hola buenas noches y bienvenidos una vez más al podcast esta vez no sé qué decir para saludarlos hola como están como como les va en la cuarentena bueno voy a continuar leyendo el ascenso de kiyoshi y voy a decir por fin lo que todos ustedes estaban esperando oír bienvenidos al capítulo 8 del ascenso de kiyoshi o como lo conozcan la fractura estaba tan cálido tan cálido que cuando kiyoshi despertó en la enfermería de la mansión pensó que estaría rangi sentada en la silla junto a la cama ella esperaba que fuera así en cambio estaba jian shu kiyoshi apretó las mantas y se dio cuenta de que estaba siendo tonta jian shu fue su jefe y su benefactor él le había dado a kelsan el dinero para cuidarla mientras que ella nunca había cruzado la cortés distancia que lo separaba y no había razón para sentirse incómoda alrededor del sabio de la tierra eso fue lo que se dijo a sí misma su garganta ardía de sed y an shu tenía una calabaza de agua lista anticipando su necesidad y se la entregó ella trató de tragarlo tan decorosamente como pudo pero se derramó algo en sus sábanas haciéndolo reír siempre tuve el presentimiento de que me ocultaba salgo dijo ella casi se atragantó recuerdo que tú y kelsan me contaron sobre tu problema con la tierra control dijo jian shu con una sonrisa que permaneció firmemente en la mitad inferior de su rostro dijiste que no podías manipular cosas pequeñas que sólo podías mover rocas de buen tamaño y de forma regular como una persona cuyos dedos eran demasiado gruesos y torpes para recoger un grano de arena eso era verdad la mayoría de las escuelas de tierra control no sabían cómo lidiar con una debilidad como la de kiyoshi los estudiantes comenzaron controlando pequeñas piedras y como su fuerza y técnica crecía se trasladaron a trozos de tierra más grandes y pesados a pesar de las protestas de kelsan kiyoshi había decidido hacía mucho tiempo que no se molestaría formalmente entrenando tierra control no parecía un problema que valiera la pena resolver en ese momento la tierra control era en su mayoría inútil en inferiores y especialmente sin precisión no me dijiste lo contrario dijo jian shu que podías mover montañas estando separada del fondo del océano por 200 pasos ni siquiera yo puedo controlar a través de esa distancia o a través del agua la calabaza vacía tembló cuando la puso sobre la mesita de noche juro que no sabía dijo kiyoshi no pensé que podía hacer lo que hice pero jun estaba en peligro y me detuve pensando y yo en dónde está jun él está bien dónde está kelsan no tienes que preocuparte por ellos se dejó caer en la silla con los codos sobre sus rodillas con sus dedos cruzados su ropa cubría sus articulaciones de una manera que lo hizo ver más delgado y cansado se quedó mirando el suelo en silencio por un largo e incómodo tiempo el reino tierra dijo jian shu es un desastre no lo crees kiyoshi estaba más sorprendida por su tono que por su cambio aleatorio de tema él jamás se había relajado tanto a su alrededor antes ella nunca se imaginaba que él hablara de eso informalmente con jun quiero decir sólo míranos dijo tenemos más de un rey en el norte y en el sur los dialectos son tan diferentes que comienzan a convertirse en idiomas separados aldeanos en yokoya visten tanto azul como verde y la gente de si wong apenas comparte costumbres con el resto del continente kiyoshi había escuchado a kelsan expresar admiración por la adversidad del reino tierra en varias ocasiones pero tal vez estaba hablando desde la perspectiva de un visitante y ancho hizo que el reino tierra sonará como diferentes piezas de carne unidas para cerrar una herida sabías que la palabra para dao fe y realmente no existe en otras naciones dijo al otro lado del mar simplemente se les llama delincuentes tienen metas pequeñas nunca alcanzan mucho más allá del enriquecimiento personal pero aquí en el reino tierra los dao fe y encuentran un nivel de éxito que les viene a la cabeza y les hace creer que son una sociedad aparte con derecho a sus propios códigos y tradiciones pueden obtener control sobre el territorio y tener una idea de qué es de lo que es gobernar algunos se convierten en fanáticos espirituales creyendo que es a que su saqueo y su pillaje está al servicio de una causa superior y ancho suspiró todo se debe a que va sin seno es una autoridad verdaderamente efectiva dijo el poder del rey tierra aumenta y disminuye nunca llega completamente a cruzar la tierra como debería sabes qué es lo que mantiene unido al reino tierra ahora en este instante ella sabía la respuesta pero sacudió la cabeza de todos modos yo no parecía orgulloso de decirlo soy yo quien mantiene a esta gigante y destartalada nación de nosotros de derrumbarse a polvo porque hemos estado sin un avatar durante tanto tiempo el deber ha caído sobre mí porque no tengo derecho a liderazgo de sangre noble no tengo que hacerlo únicamente creando lazos de lealtad personal él la miró con tristeza en los ojos cada gobernador y magistrado local desde aquí hasta el templo del aire del norte me lo debe les doy un grano en tiempos de hambre les ayudo a recaudar impuestos que pagan los salarios de la policía y los ayudo a lidiar con los rebeldes mi alcance también debe extenderse más allá del reino tierra dijo y ya conozco a cada maestro que podría llamarse con precisión un maestro de cada uno de los elementos cada una de las cuatro naciones y quienes son sus alumnos más prometedores he financiado escuelas de control de los elementos he organizado torneos y disputas resueltas entre estilos antes de que terminaran en sangre cualquier maestro en el mundo pudiera resolver cualquier maestro en el mundo respondería a mi citación ella no lo dudaba él era un hombre dedicado a la jactancia más de una vez alrededor de la casa había escuchado la expresión de que la palabra de jianxu su amistad valía más que el oro de los beifón otra persona podría haberse hinchado de felicidad mientras miraba hacia atrás sobre el poder que ellos ejercían y anxu simplemente sonaba cansado no sabrías nada de esto dijo aparte del desastre en el iceberg nunca has estado realmente fuera del refugio de yokoya kiyoshi se tragó el impulso de decirle que eso no era cierto que todavía recordaba los breves destellos que había visto del mundo en general hace mucho tiempo pero eso hubiera significado hablar sobre sus padres y abrir por completo una caja diferente de víboras sólo la noción de exponer esa parte de ella a jianxu le aceleró el pulso el captoso angustia y entreceró los ojos así que ya ves kiyoshi dijo sin lealtad personal todo se desmorona hizo un repentino movimiento de inclinación hacia el techo como para derribarlo sobre sus cabezas kiyoshi se estremeció antes de recordar que la habitación estaba hecha de madera un poco de polvo se entró a través de las vigas del techo y quedó suspendido en el aire en una nube arriba de ellos dado lo que he dicho dijo hay algo que quieras decirme acerca de lo que hiciste en el hielo había algo que quisiera decirle al hombre que la había llevado fuera de la calle que había la posibilidad de que él hubiese cometido un error que podría destruir todo lo que él había trabajado y que la existencia de ella podría significar un caos incalculable para su nación no ella y que el san tuvieron que esperar para encontrar evidencia de que ella no era el avatar y darle a yun el tiempo que necesitaba para probarlo a sí mismo de manera concluyente lo siento dijo realmente no estaba al tanto de mis propios límites solo entré en pánico y repartí golpes a diestra y siniestra tan fuerte como pude rangi me dijo que a menudo el fuego control es más fuerte cuando está enojada así que tal vez fue así y anshu sonrió de nuevo la expresión calcificada en su rostro él apoyó sus manos sobre sus rodillas y se puso de pie ya sabes dijo él he peleado con dao fe y como taga cada lo largo y ancho de este continente durante tanto tiempo que lo único que he aprendido es que no son el verdadero problema sino un síntoma de lo que sucede cuando las personas piensan que pueden desafiar la autoridad del avatar cuando piensan que el avatar carece de legitimidad miro a kiyoshi me alegra que haya al menos un maestro tierra más poderoso quien pueda pelear a mi lado piensa en lo que te dije antes solo hay una medida provisional un sustituto la responsabilidad de mantener el reino tierra estable y en equilibrio con las otras naciones pertenecen legítimamente al avatar la precisión implacable de sus declaraciones se hizo tan grande que kiyoshi instintivamente trató de pasar el peso a otra persona debería haber sido kuruk lidiando con el dao fei dijo ella de golpe ¿cierto? y ancho asintió de acuerdo si si kuruk estuviera vivo hoy estaría en la cima de sus poderes me culpo por su fallecimiento sus malas decisiones fueron culpa mía ¿cómo podía ser? porque la persona que tiene mayor responsabilidad con el mundo después del avatar es la persona que influye en la forma en la que piensa el avatar yo le enseñé a kuruk tierra control pero no le enseñé sabiduría y creo que el mundo aún está pagando por mi error en ese sentido y ancho se detuvo junto a la puerta cuando se fue yuna está al final del pasillo y kelsang frente a él deberías descansar más él odiaría verte así kiyoshi esperó hasta que se fue tiempo suficiente para que él saliera completamente de la enfermería luego salió de la cama ella golpeó el pasillo sacudiendo el suelo entablado y después de un frenético movimiento de vacilación entró primero en la habitación del avatar yun se sentó en una silla junto a la bañera de cobre con la manga derecha enrollada hasta su hombro su brazo descansaba en el agua humeante rangi estaba parada detrás de él apoyándose en el alféizar de la ventana mirando a la esquina más alejada sigo diciéndoles a los curanderos que no tengo congelación dijo yun eso debe verlos asustado él levantó la manga que goteaba todavía estaba manchado con tinta negra dándole una pálida mirada necrótica yun recogió una tetera de agua caliente del suelo y la vertió con cuidado en el baño para mantener la temperatura y volvió a sumergir su mano debajo de la superficie y la hizo girar el primer instinto de Kiyoshi fue correr hacia ellos y abrazarlos alegremente para agradecer a los espíritus que estaban vivos y ver un poco de felicidad reflejada en sus ojos los tres habían llegado a casa a salvo juntos pero parecía que las mentes de yun y rangi todavía estaban flotando en algún lugar del océano del sur vacío y distraído ¿qué pasó? preguntó Kiyoshi ¿están bien todos? Kelsan está herido de gravedad yun la saludó con la mano seca para que se callara el maestro Kelsan está durmiendo así que nosotros deberíamos bajar la voz como si ella fuera el mayor perjuicio de la salud para Kelsan en ese momento bien sisió ella ¿ahora me dirás qué pasó? perdimos a muchos de los guardias dijo yun su rostro cambió a dolor los maestros agua ocultos de Tagaka se lanzaron como una avalancha sobre ellos rangi y Heiran lograron salvarlos aunque podría haberse quemado por el costado del iceberg después de que se diluyera rangi se movió ante la mención de su nombre ella se negó a levantar la cabeza dejándolo a hablar solo me liberaron y entre nosotros logramos noquear a Tagaka continuó yun perder sus barcos y ver a su líder derrotado fue demasiado para el resto de la quinta nación y huyeron deberías haberlos visto piratas aferrados a los restos mientras los maestros agua los empujaban lejos la dignidad perdida probablemente duele más que la caída de rocas ¿qué le pasó a Tagaka? preguntó Kiyoshi está en el calabozo de la caravana del reino tierra que se dirige a la capital donde será llevada a las prisiones del lago Logai dijo no sé qué van a hacer al respecto del lago si ella puede hacer agua control de esa manera pero tengo que asumir que al menos alguien de la administración del reino tierra tiene un plan mientras tanto la quinta nación ya no existe ante su mirada de confusión yun le dijo exactamente la misma sonrisa pálida y forzada que su maestro le hizo hace unos minutos los barcos han sido dañados irreparablemente explicó Tagaka lo dijo ella misma su poder reside en su flota después de lo que hiciste será casi imposible para sus sucesores reconstruir todo ellos no representarán una amenaza para el reino tierra nunca más Kiyoshi supuso que eso sería cierto y que ella debería estar feliz de escucharlo pero la victoria sonó hueca ¿y los cautivos? Gianshu atrapó a uno de sus lugartenientes lo interrogó obteniendo de él la ubicación dijo yun Heiran tomó algunas cuerdas bueno tal vez más como toda la cuerda y ahora la flota de fuego está montando una operación de rescate en un acto de buena voluntad será la primera vez que tengan permitido portar colores militares en el mar del este desde el reinado del vigésimo segundo rey tierra él le estaba dando respuestas pero nada más no hay emoción ella podría enganchar sus dedos alrededor no la había querido ahí como confidente alguien que se sorprendiera por sus éxitos yun lo hiciste dijo esperando recordarle lo salvaste en su desesperación tomó prestada una línea de voz imaginaria que le había hablado en el hielo la gente hablará de esto en los próximos años dijo avatar yun quien salvó pueblos enteros avatar yun quien se enfrentó cara a cara con la reina pirata del océano del sur avatar yun Kiyoshi para gritó Rangi solo detente detener que dijo Kiyoshi sintiéndose casi enferma de la frustración deja de fingir que todo sigue igual dijo Rangi sabemos lo que tú y Kelsan estuvieron escondiendo de nosotros el piso se alejó en espiral de los pies de Kiyoshi sus cimientos se volvieron líquidos ella era agradecida pero cuando Rangi marchó hacia ella y plantó un dedo acusador en su pecho dándole a ella un punto para estabilizarse ¿cómo pudiste ocultarnos esto? dijo la maestra fuego fue divertido para ti haciéndonos parecer tontos sabiendo que existe la posibilidad de que todas nuestras vidas sean una gran mentira Kiyoshi no pudo pensar ella estaba debilitada no no lo hice no no lo fue el dedo de Rangi comenzó a calentarse y a humear ¿cuál fue tu perspectiva? ¿estabas intentando desacreditar a Yun Ji An Shu tal vez? ¿tienes algún tipo de deseo secreto retorcido de ver al mundo desmoronarse hasta los cimientos? la quemadura alcanzó su piel ella no pudo se apartó tal vez ella merecía ser golpeada directamente un agujero al rojo vivo en su pecho ¡contéstame! gritó Rangi ¡contéstame! ¡tú! ¡tú! Kiyoshi cerró los ojos exprimiendo las lágrimas y se preparó para el golpe el que nunca llegó Rangi dio un paso hacia atrás horrorizada cubriéndose la boca con las manos dándose cuenta de lo que ella estaba haciendo y luego pasó junto a Kiyoshi para salir por la puerta la sala se balanceaba de un lado a otro amenazando con obligar a Kiyoshi a ponerse a cuatro patas Yun se puso de pie recorriendo el golpeado suelo con facilidad él se acercó sus labios se separaron ligeramente ella pensó que iba a susurrar algo tranquilizador a su oído y luego la esquivó deslizándose hacia la derecha con una barrera de espacio vacío entre ellos impenetrable como el acero tenía una parada más que hacer Kelsang la estaba esperando apoyada en una posición sentada en su cama había un medio plato de sopa de algas en su mesita de noche un remedio para la pérdida de sangre su piel era más pálida que los vendajes que envuelven su torso incluso el azul de sus flechas parecía desvanecerse te despertamos Kiyoshi se sorprendió de lo dura que era su voz ella debería estar revelando que él no estuviera muerto y en cambio estaba a punto de regañarlo necesitas estar descansado lo siento dijo él tenía que decirles tenías lo que dije sobre Jun teniendo la mayor posibilidad de ser el avatar no es cierto no más no después de lo que lograste hacer en el iceberg Kelsang pasó la mano sobre su cabeza rapada sintiendo el fantasma de su cabello estuviste dormida durante tres días Kiyoshi yo pensé que tu espíritu había abandonado tu cuerpo no hay nada más que fingir algo delicado dentro de ella se rompió al escuchar fingir las personas más cercanas a ella de repente llamaban a los años que habían pasado juntos falsos imaginarios un preludio inventado a una más importante realidad diferente quiere decir que no podía esperar más para hacer su movimiento perfecto dijo incapaz de controlar su bilis querías enseñarle a un avatar que dependía más de ti que de Jianshu y tú perdiste tu oportunidad con Jun es lo que soy para ti un repuesto Kelsang miró hacia otro lado se recostó contra la almohada el tiempo en que cualquiera de nosotros podíamos hacer lo que queríamos pasó hace años dijo bien no sé cómo quedó este este audio lo hice así súper rápido porque ya no ya no tenía tiempo ya es viernes ya tengo que subir esto pues ya se tiene que estar subiendo ahorita voy a editarlo lo más rápido que pueda para no fallarles y como nadie me dijo si querían que les diga saludos a mí no me importa y yo voy a saludar a las personas que han comentado el video pasado el video que subió el miércoles así que un saludo para Ernesto C. Espinoza que me escucha en su consultorio qué pena espero que me escuches tú solo para Ángel Ramírez que me escucha mientras trabaja en su laptop muy bien un saludo para Ángel Ramírez para Mauricio Mamani espero que se pronuncie así y espero que ese sea tu nombre real me manda saludos desde Jujuy Argentina así se pronuncia Jujuy Jujuy no te estoy tratando de ofender solo me dio un poco de gracia para Stephanie Obando que no importa cuando suba un video ella lo ve muchas gracias Stephanie para L.B. qué onda con los perros están muy intensos hoy para L.B. que dice que la leyenda de Kiyoshi es una muy buena historia está bien le voy a comenzar a llamar la leyenda de Kiyoshi de ahora en adelante y para Alex Fernández que me comenta que es un nuevo sub muchas gracias Alex bienvenido bienvenido espero que disfrutes todo este día muy bien amigos eso es todo por el video de hoy espero que lo hayan disfrutado de ser así no olviden regalarme un like comentarme algo abajo seguirme en mis redes sociales que están en la cajita de descripción ahí regularmente subo cosas muy graciosas burlándome de mí mismo obvio y pues es todo me despido de ustedes recordándoles que se cuiden un chingo y cuiden a sus familias quiéranlos mucho abrácenlos recuérdenles que esto va a pasar pronto que estamos todos juntos y que estamos escuchando la leyenda de Kiyoshi una vez dicho esto me despido y recordándoles espero que nos veamos no muy pronto en el Valhalla adiós adiós que nos veamos y